¿Qué te piensas? ¿Que no se para que viniste? Basta Lucas, cortala. ¿Cortala que qué le defendes? No, no le hables así, nada. Basta. Vos, perdona, ¿en qué viniste? ¿Pero cómo le preguntas a qué viniste si lo mandas vos? Lo metes en el medio de todo el trato. Yo no lo mandé. No, a mí no me mandó nadie, eh. Yo vine solo para aclararte que lo del trabajo fue con la mejor intención, nada más. Contate otra, dale. ¿Por qué no bajas un cambio, eh? El orgullo no te permite ver bien las cosas. ¿Orgullo de qué carajo me estás hablando, loco? Te la curtidas a ella mientras que estaba embarazada. ¿Qué te pasa, boludo? Yo se estaba saliendo con Valeria cuando yo salía con ella. ¿Qué hablás vos? Perdón, y no solamente salías con Valeria, la tenías acá viviendo en tu casa. Perdón, a ver, ¿qué me vienen a bardear a mi cuarto? ¿Por qué es que le mandás a él a bardearme a mi hija? No, no lo mandé yo, no lo mandé yo. Yo te quise dar una mano, nada más, tranquilo. Bueno, no me importa tu mano, metela en el culo tu mano. Basta, Lucas, cortala, basta. Nadie vino a bardear nada. ¿Vos pediste ayuda? Él vino con la ayuda, vos no lo aceptaste. No me interesa la ayuda de este. Sos un desagradecido. ¿Me podés escuchar? Sí. ¿Puedo hablar con vos a solas? No, a solas no. Si es importante para Paloma, es importante para mí también. Es importante para todos. Bueno, ¿por qué no se van al patio a medírsela? Va, tío, cortala, cortala. ¿Me podés decir a mí? Contame a mí qué está pasando. Se trata del abogado, listo. Ya está, no te digo más nada. Ay, Dios mío, estás obsesionado con Mariano. No, yo soy el único que sé cómo son las cosas, Paloma. Bueno. Y estoy haciendo todo esto por algo. Tenés que creerme y ayúdame, si puede ser. ¿Está? Sí. Ayer yo le tiré una copa de vino sin querer. Y puse una cara de loco, te juro. Me dio miedo, la verdad. Bien, bien, bien. Sí me asusta un poco. Bueno, está bien que pienses así porque es un hijo de puta. Perdón. Y me tenés que ayudar con tu mamá. Podés hablar con ella porque no me quiere escuchar. Y vos por ahí le podés... Nada. Le va a comer la cabeza. No, no le metas más cosas en la cabeza. Está embarazada. Ya tiene bastante con eso. Igual que eso más. A ver. Bueno, va. Vamos. 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 ¿Hay una novedad? No, ninguna. Sí, yo me voy. Chau. ¿Dónde hacen las pilas, compañero? Está bien. Hola, mi amor. Hola. ¿De dónde venís? Hola. Hola. ¿Llás? Estaba Fernando que está obsesionado con el tema de Mariano. ¿Re pesada? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez con el tema de Mariano? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que Fernando habla, habla, habla. Y al final nunca tiene ninguna prueba contra Mariano. ¿Viste? No. ¿Sabes qué? Parecía en serio. Bueno, Soña, un ratito más a Juanita, por favor. Enseguida viene, mamá. Porque voy a hablar con tu papá. Porque tu papá me tiene que escuchar un segundo porque ya no aguanto más el tema de Fernando. Porque todo va a terminar mal. Es que se va a ocurrir todo, de verdad. Tenés donde deje las llaves, Juanita. Va a terminar todo mal. Ya vengo, eh. Soña, enseguida vengo. Sí, caerá sobre ti, hija mía, un sueño enorme, como una bendición. Un sueño en la tarde entrará por ahí y nos tomará para olvidar la vida. Ya va, ¿cuántos años que no tengo nadie que me abrace de una manera personal? Y poder ir al cine y tomar algo con un compañero. Claro. ¿Teo? ¿Qué, abuela? Mi amor, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de los padres de tus compañeros están separados? Déjame pensar, a ver. Ven, digo, porque la abuela tiene muchas ganas de tener un compañerito. ¿Cómo estás? Oh, mirá, qué buena llegada. Llegaste justo. Justo para ti. Una pregunta. Sí. Tu papá, pobrecito, ¿se separó de tu mamá? No. ¿No? No, no, no. ¿Está con ella? Bueno, qué suerte. ¿A vos es necesario que la preguntes? No, no, porque hace algunos años que no siento la mano de un hombre sobre mi cuerpo de un abrazo cálido. No sé. Muy bien. Perdón, no, no quise decir nada raro. Si querés que te averigüe lo que me pediste. Sí. Haceme un buen licuado. Yo no necesito esa extorsión, yo te lo hago igual. Vamos a empezar por el abecedario. Álvarez, el chico, Juan Álvarez, el papá, el señor Álvarez. ¿Ese separado? No, sí, no, no, no hay separado. Últimamente está insoportable, está muy intensa. Bueno, por lo menos es divertida. ¿Divertida? Pues me quiero morir. No, pobre. Vine porque quería pedirte disculpas por haberme mandado a cielo de Lucas. ¿Ya es la segunda vez? Sí, sí. Estuve mal, muy mal. Perdón. Ya está, está todo bien. En serio. Y vine también porque quería decirte que, que nada, que estos días te, te extraño mucho. No, no, yo te dije, eh, que esto iba a ser bueno. ¿Y a poco? Bueno. ¿Qué hacen con esas mameras? Pero quedan lindos, ¿eh? Bueno, lindos. Tampoco los lindos. A vos te quedan lindos. Son cómodos. Sí, eso es lindo. Están buenas, me gustan. ¿Te fue bien? Sí, sí, nos está yendo muy bien. Sí, me alegro. La juguera pasa que por fin al ir le va bien en esta vida. Sí, la única acabada es que los chabones se ponen medio denso. Ay, me lo reimagino. Sí. Yo, la verdad que no tengo problema con este tema. Bueno. No tiene problema con ese tema. Bueno, no, no tengo problema porque si sos astuta podés sacar mucha propina, ¿entendés? Sí, es verdad. Bueno, en algunas situaciones hay que aprovecharse. Sí, bueno, ya bien. Sí. ¿Y vos cómo estás? Sí. Yo, eh, lo acabo de despedir a Julián. ¿Qué onda? ¿Te pasan cosas con él todavía? Te lo pregunto bien, para ayudarte, ¿no? No, no, no me pasan cosas. No, es complicado. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, perdón que te interrumpa. Hola. Estaba yendo a ver a tu mamá, pero de repente te vi a vos y recordé que nosotros podíamos llegar a tener alguna conversación pendiente. ¿Tenés ganas? ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora justo íbamos a ir a comernos. No, dale. Charlemos. Dale. Ok. Sí, sí. A ver, guay, discúlpenme. No. No.